Bueno, son alrededor de 100 jóvenes los que están al servicio de la comunidad en el santuario de la Virgen del Carmen. Aquí vamos a hablar con uno de ellos y nos va a contar cuáles han sido las funciones que han realizado durante estas vísperas ya de las fiestas religiosas de la Tirana. Bueno, la verdad que este es un trabajo que se viene preparando de mucho antes, o sea, no es algo que empieza el día 10 que es el día de la inauguración de la fiesta. Nosotros venimos trabajando aproximadamente desde hace un mes, desde el primer día de julio. Todos los fines de semana se sube constantemente, ya sean parte de miembros del equipo como otra ayuda externa. Como dije, este es un trabajo que se prepara con mucho tiempo, con mucha dedicación y motivación. Trabajamos todo en conjunto para llegar a ser un equipo, que es lo que nos consideramos. Para comenzar, el servicio de nosotros siempre va a ser dedicado al Señor, a nuestra Virgen del Carmen y a Dios en especial. Pero nosotros siempre nos preocupamos de atender a la gente, entregarle el cariño a la gente, o sea, ayudar en todo lo que es tema de logística, ya sea traslado de camarote, servicio de desayuno, almuerzo, cena, el tema de la víspera, el armado del escenario y en todo lo que sea apoyo al santuario y a la fiesta en sí. Bueno, en este momento tenemos que colocar todos los carteles, como ven ahí, todos los carteles de confesiones, de sacristía, de rectoría, de inscripciones, todos esos carteles los tenemos que colocar nosotros. Y aparte, cualquier persona que se nos acerque, le entregamos la información del horario, el programa de la fiesta, si necesitan alguna ayuda de un lugar, si no saben dónde queda, o si, por ejemplo, las personas que llegan acá también a servir a la tirana en acogida acá en San José, igualmente nosotros vamos a hacerle las camas, o sea, le armamos los camarotes, le servimos el almuerzo, le servimos la comida, la cena, el desayuno, y vamos pasando la silla, armamos el escenario y todo eso. Primero que todo, al entrar a la iglesia, uno como peregrino lo ve de otra forma a la fiesta, pero ya sirviendo se ve distinto. Y es que es lo que me motivó, ver a mis propios amigos al hacer lo mismo, como guau, están haciendo eso, ayudando a las personas y al final de la fiesta uno se siente bien. Gracias. Ya, gracias. Conversábamos con Abigail Salcedo, quien forma parte de estos jóvenes al servicio de la comunidad del santuario de Nuestra Señora del Carmen. Muy emocionados nos cuentan que ellos realizan esta labor con mucho amor y con mucha devoción a su santa patrona. Desde el santuario de la tirana, con cámara de Juan Bravo, Anabel Villón, Tamarugal Noticias. Gracias.